Buen día, buena noche, buena aquí y ahora, este es mi canal de experiencia Tolteca, aquí a través del canal Tolteca, yo estoy con Frank Díaz. Hola, ¿cómo estamos? Y pues bueno, el tema de hoy va a ser la farsa del 2012 y pues vamos a comentar brevemente cuál es este contexto, ya que hay mucha desinformación circulando y es importante tener la mente clara para identificar que esto realmente es un circo, es un teatro que tristemente ha venido a denigrar a la cultura maya. Entonces, Frank, ¿qué nos podrías comentar al respecto de qué es una farsa o qué es este fenómeno? Mira, este show que hay alrededor del 2012, las profecías mayas y los mayas, estamos hablando de mayas de opereta. No de los mayas reales. Refleja un problema de la cultura cristiana en que estamos viviendo. Nuestra cultura está llegando a un punto de anquilosamiento, es decir, se está esclerosando, se está poniendo rígida, no está cumpliendo con las expectativas de la gente. Un ejemplo de cómo no está cumpliendo. El libro de Apocalipsis, ahí en la Biblia, ¿verdad que lo dice clarito? Cuando se cumplan los tres ceros, ahí va a regresar. Bueno, en el año 1000 no regresó, en el 2000 tampoco. Entonces los cristianos han tenido que echarle mano a un mesianismo de una religión ajena, que es la religión mesoamericana, que supuestamente habla del 2012. Así que todo lo que estamos viviendo en torno al 2012 es la transferencia de una expectativa de los cristianos por respecto al 2000. Una expectativa que no se les cumplió. No sé si te acuerdas del 99, el rollo que había, sobre el 2000, las sectas mesiánicas estaban, que no daban más, hubo todo tipo, creo que hasta suicidio. En otras palabras, estamos viviendo una cultura que necesita desesperadamente un símbolo de renovación porque sus propias instituciones culturales están fallando. Eso lo vemos por todos lados. Por ejemplo, la iglesia cristiana, las diferentes religiones cristianas, cada vez se vuelven más fundamentalistas, más idólatras. Eso lo estamos viendo ahora con estas procesiones de la gente a la basílica, van a adorar un trapo. Sinceramente, eso es lo que van a estar haciendo, adorando a un trapo. Porque para adorar a Dios no hace falta ir a ninguna basílica y postrarse delante de un trapo. Adorar a Dios es tan simple como darle un pedazo de pan al que tiene hambre. Eso decía Jesucristo. O darle un sorbo de agua al que tiene sed. Ir a adorar a un trapo es una blasfemia. Así de sencillo. Eso se daña por dentro y por fuera. Y entonces, estamos viviendo una institución religiosa de 2000 años que está haciendo malabares para que no se le caiga el teatro. Estaban los curas cogiendo niños, robando y corrompiendo la iglesia católica. Resulta que es la fortuna más grande de la tierra y su interés se lo deriva de fábrica de armas. ¿Sabes esa historia, no? Es decir, es impresionante el grado de corrupción que hay detrás de las religiones. Entonces, tiene que echarle mano a un pueblo humilde, como el maya. A un pueblo que generó sus propias instituciones y que fue, por eso, despreciado y perseguido. Y que terminó siendo, este, incluso esclavizado durante la colonia. Hay que echarle mano a ese pueblo para convertirlo en payaso. ¿Te das cuenta? Y es lo que estamos viendo ahora en internet, por ejemplo, con todos estos, y en televisión, con todos estos videos sobre las profecías mayas y demás. Mayas payasos. Es decir, mayas con plumas en la cabeza, haciendo lo que diga el productor. Porque no tienen el menor linaje de tradición real. ¿Ves? Y no es por que yo esté en contra de las plumas, es porque estoy en contra del mal uso de las plumas, que es muy diferente. Pues bien, el año 2012 que se ha asociado con el fin del calendario maya es falso. Hace ya más de 60 años que los antropólogos saben que esa fecha está incorrectamente calculada. Esa fecha la calculó un norteamericano, no un maya. Un norteamericano llamado Eric Thompson, y después otras personas, otros antropólogos, ninguno de los cuales era maya. Y en la actualidad es sumamente deprimente ver que ciertos abuelos mayas, digo abuelos entre comillas, están repitiendo la fecha como si fuera asunto de tradición. Eso es falso, no es asunto de tradición. Eso es un invento. Se está hablando de unas profecías que inventó un señor llamado Ducear Güellas, que no aparece en ningún documento maya. Y por otro lado, y todavía peor, no se están mencionando los verdaderos documentos mayas. Yo no he visto ningún show de televisión, ningún gurú de la nueva era que nos hable de los verdaderos documentos mayas, los que quedaron en los libros de Chilambalán. Esos documentos siguen sin traducir o están mal traducidos, están arrumbados. Hay como 8 o 9 chilames desaparecidos y nadie ha mencionado, nadie ha preguntado siquiera dónde están. Se están moviendo cientos de miles de millones de pesos en torno al show maya y no se ha dedicado ni siquiera a un 1%, a un 0.1%, por ejemplo, a traducir las profecías mayas. Estamos viviendo un estado deplorable de la cultura. Sí, tristemente lo que se está haciendo es un atentado contra la cultura maya. Toda esta gente abusiva, chamanes, gurús, agencias de viajes, hasta inclusive los mismos gobiernos que han tenido actitudes imprudentes, como es el caso del estado de Campeche, con esa pseudo película en la que hasta crearon piezas mayas falsas con tal de dar solidez a sus argumentos. Inclusive eso realmente duele y no nada más por el acto de la mentira, sino que trasgrede las normas, los principios de lo que es la cultura maya. Entonces, en este caso, hay mucha basura que se ha publicado, que se ha difundido en todos los medios, desde televisión, radio, impresos, libros, revistas, en internet. Y es muy importante tener en cuenta de dónde viene todo este proceso. También hemos tenido oportunidad de ver, como comentaba Frank, de Arguelles y la corriente, cómo viene la inercia desde los hippies y todo este asunto. Y también, por ejemplo, otra de las estupideces que salieron ahí es como el caso de Pacal, que del astronauta, que es su lápida. Y es increíble que actualmente, todavía ahí en Palenque, va al guía de turistas y dice, sí, esta es la nave, aquí están los controles, cuando es una estupidez. Entonces, ahora va a continuar todo esto. Y habrán visto mucha información. En el caso de, me han preguntado, ¿cómo identificar algo que tenga base, que tenga fuente? Pues en primera instancia, pues, lo podemos identificar en el lenguaje. Cuando vean por ahí o escuchen, es el mono blanco resonante galáctico ultravioleta fosforacente. Eso es basura. Entonces, los mayas nunca hablaban así, ¿no? También, o sea, que escuchen los tonos. Oye, pero la basura también es negocio. Sí, se trata de eso. Ajá, exactamente. Negociante de basura. Basura cultura. Ajá, entonces, este, mucha gente está hasta, inclusive ahora hay mensajes de internet que te dicen, si no posteas, este, esta, esta cadena, no vas a entrar en el portal galáctico que se va a abrir, este, a las 12, 12, 12, y hasta ahora de Uruguay, ahora de Argentina. O sea, esas son idioteses. Eso es indignante, ¿no? Que lo manejen, este, de esa forma. Y mucha gente de ilusa, pues, sigue, sigue eso, ¿no? También es irresponsable. ¿Por qué? Porque no se informa. Y porque, como también comentabas, ¿no, Frank? O sea, la cultura maya dice, ¿qué conoces de ella, no? Realmente, ¿qué conocemos? Sus pirámides, este, apacal, ¿qué es lo que existe muchas veces, no? Como nos decían los amigos mayas, la gente piensa que estamos muertos, o sea, que no pueden creer que estemos aquí vivos y está esa gente que está sufriendo de las mismas carencias que los mexicanos y que otros pueblos del mundo, ¿no? La ignorancia, el hambre, el abuso, la violencia, en fin. Y cómo podemos identificar, decías bien, de la basura, toda esta basura, están esas profecías mayas que, este, pues, son muy entretenidas, ¿no? Sí, están, pero son cuentos, es una farsa y no va a caer ningún, este, ningún asteroide que Eko Khan, ¿quién sabe qué le puso a este arguello? ¿Cómo le dice? ¿Eko Khan? Eko Khan, algo así, este, ni va a haber un, un, este, un brillo, un, este, chispazo ahí desde el centro de la galaxia, todo eso son estupideces. Entonces, eh... Ni se va a apagar el sol por tres días, por cierto. Ni se va a apagar el sol por tres días, por cierto. A través de todos los arqueólogos y antropólogos que, que es lo que también están interpretando, pero no es de, de ninguna manera un astronauta. Entonces, este, es tanto como decir que, este, el mal llamado, mal llamado calendario mexica, este, es una nave extraterrestre, es un ovni. Entonces, pues, de hoy en adelante, cuando veamos el, la cuenta de tiempo mexica, vamos a decir, es un ovni y también va a concluir en una fecha que acaba de pasar en el, este, el año nuevo mexica, ¿no? Que se mencionó, en este, que estaba señalado por, por la lengua de Pedernal de, dentro del calendario, y la, la fecha de dos cañas, ¿no? ¿O si me equivoco? Fíjate que ya que mencionas eso, hay una cuestión que el público en general no se da cuenta. La cultura es, es un tejido. La cultura es un tejido. Cada cosa tiene que ver con todos los demás. Sabes que si le arrancas una hebra, una fibra, un tejido, debilitas todo el tejido. Puede llegar el punto, incluso, que empieces por un hilo y terminas deshaciéndolo todo. Y así pasa con la cultura. Si eliminas una unidad propia y ponen en su lugar una apócrifa. Con el tiempo, la apócrifa se mantiene, pero la propia desaparece. Te pongo un ejemplo de esto. Surgen unas falsas profecías mayas, pero muy glamorosas, se les hace una gran propaganda. ¿Ves? Y, perdón, pero la gente no recuerda la traducción de los mismos huellos, ponen sus primeras. Dream Spiel, que quiere decir juego del sueño. No, no es algo que esté mencionándose seriamente. Que después vaya, cuando la gente tiene flojera de estudiar, porque, por ejemplo, la astronomía maya, pues es una ciencia y muy profunda, muy grande. Y, este, no con ver un programa de internet, leerte un libro y ya vas a aprender la astronomía que tardó mil años o miles de años en llegar a su estructura. Entonces, cualquier persona se convierte con un edificio de Arguelles, cualquier persona ya se transformó en astrónomo. Es tan idiota como decir que una persona con un código penal o civil ya se transformó en abogado. Entonces, es la misma sandez. Y lo más triste es que esto está afectando a los pueblos y comunidades mayas, porque en lugar de dársele la oportunidad de que ellos manifiesten las creencias reales, se les da la oportunidad a venerizos, a gente que ni siquiera es maya, y como sucede, y les preguntas, ¿hablas maya o no hablas maya? ¿Y quién te enseñó esto? Te dicen, me entrenó, y los mayas no usan la palabra entrenar para llevar el conocimiento de transmisión oral. Entonces, todo esto está demostrando que hay una absoluta falta de respeto a los pueblos indígenas. Y lo peor es que cuando termine esta fase a la que se ha subido mucha gente, los culpables van a ser los mayas, no esta gente que inventó y que después váyanse a las zonas que ahorita están programando cuántos miles de pesos por entrar a oír a agentes que no saben nada, te están cobrando cinco mil, cuatro mil quinientos, diez mil pesos por ir a escuchar gente que no tiene nada que ver con los mayas. Sí, sí, ya que lo mencionas, de hecho, el fenómeno es doble, no solo se está creando una falsa cultura, lo cual ya de por sí nos dice cuán frágil está la cultura, la herencia indoamericana, sino que al mismo tiempo se está haciendo de tal manera que destruye lo que de auténtico podía quedar. Cuando una persona tiene una idea en la cabeza, es muy difícil que se la saque y ponga otra idea. ¿Ves? Si tú tienes una idea de que la lápida apacal es una nave extraterrestre, bueno, eso va a inhibir los estudios sobre lo que realmente es esa lápida. Nos están diciendo que gracias a las investigaciones auténticas se ha descifrado esa lápida, se sabe que es la representación de la resurrección, ¿bien? De la resurrección espiritual, pues bien, no, los extraterrestres siguen diciendo que es una nave, aunque es evidente que no lo es. No, gente como Eric Fontanichel, que habla que en todas las culturas van a contraer los pasos extraterrestres. Mira, si no estudia la realidad y al mismo tiempo tiene cierta inquietud, no te queda más remedio que inventar hipótesis. Estas hipótesis desplazan el interés auténtico que puedan tener los jóvenes o la gente en general, y el resultado es que se empieza a dañar la cultura. Te pongo un ejemplo. Por falta de interés del público en general se están extinguiendo las lenguas mesoamericanas. Se han extinguido tres cuartas partes de las lenguas que había aquí a la llegada de los españoles. Y hacia 2050 prácticamente se sobrevivirán tres, cuatro lenguas. ¿Ves? Es decir, casi todas se habrán extinguido. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho una imagen idealizada y falsa del pasado mesoamericano. Entonces ahí ves, si tú lo sabes perfectamente, gente es repleto de plumas haciendo rituales en parques, pero no han tenido el valor, ni el amor, ni la inteligencia para venir a estudiar realmente esa raíz. ¿Ves? Defendiendo una falsa raíz. Y por eso ahorita mismo puedes revisar en internet y encontrar varios videos ya sobre, comentales sobre este tema. Los mayas se equivocaron. En otras palabras, no solo manipulamos la cultura maya, la convertimos en un show, en un show además deformado, sino que le echamos la culpa a los mayas de las consecuencias de ese show. Vicente acaba de mencionar un detalle que es grave y que yo creo que debería ser penado. La creación de falsa evidencia arqueológica. Esto se hizo desafortunadamente en contubernia con autoridades de un estado de México. Y se han creado yo creo que cientos de piezas falsas. Extremadamente falsas. Ni siquiera hay que ser especialista para darse cuenta que un pedazo de lata repujada que todavía se le ve el barniz de fábrica, eso no puede ser maya. Pero pasa como maya y empezó a contaminar la red y empezó a contaminar el interés de los que tengan ganas de comprender a los mayas. Y eso va a estar circulando durante años. Va a estar haciendo ruido y generando problemas durante años. En otras palabras, frente al tejido cultural hay que ser responsables. Porque si tú sustituyes una unidad auténtica por una apócrifa, poco a poco esa apócrifa va contaminando todo lo demás. Te pongo un ejemplo y eso tú lo has visto en la zona mexicana. Cuando se pusieron de moda las cosas del yoga y del haitia. De pronto hubo grupos de la tradición que empezaron a sustituir doctrinas mesoamericanas por doctrinas hindúes. ¿Ves? ¿Cuál es el resultado? Que finalmente terminan siendo grupos de la nueva era. Eso ya no tiene nada que ver con Anáhuatl. Por eso es importante que cuando la gente se acerque a grupos que se autodenominan de tradición, se tiene que observar verdaderamente que traigan el linaje. Dos, que los conocimientos sean, por decir, oriundos de Anáhuatl, que tengan fundamentada su tradición, que los conocimientos sean rastreables. Y evitar esta gente, por ejemplo, hay gente que ahorita se pone plumas, aparecen en los parques bonitos y tú te impresionas de los trajes. Pero cuando tú escuchas a esta gente hablar de que son pleyadianos, que son de otra galaxia, que van a viajar a otra galaxia y manipulan todo esto, es solamente con un objetivo. El primero, resaltar su propio ego. El segundo, obtener beneficios de tipo económico y otros indirectos de este trabajo. Pero lo peor es que se está atentando de una manera, vamos a decir, terrible contra la identidad de los pueblos indígenas. Eso es lo grave y es ahí donde la gente debe poner sus acentos. Sí debería de establecerse como delito, un delito internacional, el cambiar la historia porque es una forma de genocidio cultural. Es falsear algo, ¿no? En el perro magnético rojo, entonces ahí ya no nos cabe. A Mende que ese tipo de lenguaje no lo manejaban ni los mayas ni los mexicas, manejaban con otras formas la descripción de la energía. Sí, también importante, o sea, mucho se ha dicho que es el fin del calendario maya y todo. Pues también son dos cosas, ni es el fin ni es el calendario maya, así se le llama. Porque Ganagua, como se llamaba el territorio, tenía un solo calendario, un calendario mexican y calendario maya zapoteca. Era un mismo calendario. Y eso hay que remitirse a las fuentes y cualquier gente que diga, no, es que es el calendario mexica o está mal, le falta información y hay que documentarse. No es cuestión de egos que quien tiene la cuenta, hay tantos miles de cuentas y lo que sea. Pero, pues cualquiera va a mover y ajustar las cosas a su conveniencia, ¿no? Con tal de posicionar su huevo, de vender libros, lo que sea. Lo importante es encontrar las evidencias, ¿no? Y bueno, para eso ya cada quien es responsable, ¿no? De buscar y de tragarse la basura que quiera o sentarse en el punto de equilibrio, ¿no? Para encontrar esto. Entonces, ¿se acaba el calendario maya? No, es falso. Ya hemos visto también a lo largo de varias clases y pláticas que nos ha compartido Frank y otros investigadores. Que, pues no, hay cuentas que van más allá que la edad que tiene el universo, ¿no? Entonces, es importante. Es nada de que inicie un nuevo siglo, que nos va a traer paz, ni nada. No, lo que nos dice Chilambalam es otra cosa. Y lo vamos a ver también en una misión especial a través aquí de Canal Toltecayos para cerrar este año, ¿no? Porque es muy triste, ¿no? Mucha gente se traga ese anzuelo de que, sí, vamos a danzar, vamos a rezar, vamos a meditar. Y ese día del solsticio de invierno vamos a encontrar la renovación de una nueva era, ¿no? Eso son bobadas. Eso no es cierto. Eso, este, no pasa así, ni va a ser que un grupo de seleccionados trascienda, ni nada. No, no, es propiamente el esfuerzo de cada uno que realice, entre más o lo mejor. Porque imagínense, o sea, si nos encontramos con estos hermanos pleiadianos o que vienen del centro de la galaxia o espíritus encarnados de las estrellas y ahí todos agarrados de las manos. Bueno, sí vamos a esperar, o sea, imagínense, ¿no? Que, este, qué triste, ¿no? Que haya gente que piense eso, pero por lo menos aquí se va a subir un esfuerzo, ¿no? Por contar lo que hemos visto. A mí sí realmente me enferma, me indigna tanta basura, tanta porquería que la gente se llega a tragar por ese vacío. Y también la flojera, ¿no? De no meterse a conocer nuestras raíces, ¿no? Si tanto dices que te gusta la cultura maya, este, has leído el Popol Vuh, conoces el Chilambalam, conoces el Rabinal Hachi. ¿Qué más conoces de la cultura maya si te dices ser, ahora sí, un fan de esta cultura? No, nada más se acaba, este, el mundo ni nada, no, eso no. No, al contrario, hay que, este, ir más allá, trascender de todas esas estupideces que están en la red y en la mente de tantos millones de personas. Más de 50 millones de turistas, ¿no? Van a venir. Va a haber una gran derrama, este, económica. Es lo único que le importó a las autoridades, al gobierno. ¿Qué tienen los mayas ahora? ¿Qué tienen? El mismo olvido, indiferencia, discriminación. Ignorancia de su pasado. Sí, bueno, ya que, fíjate que respondiendo a la pregunta que te hacen de cómo identificar algo auténtico de lo falso. Mira, el proceso de la cultura es interactivo. No se trata solo de quién genera un libro o quién genera una película o un video. Se trata también de quién recibe esa información. Y el que recibe la cultura tiene una responsabilidad. Es una responsabilidad, bueno, quizás más pasiva que la que genera la cultura, pero es una responsabilidad. Y ahí está. Cuando tú lees un libro, tú tienes el deber moral de evaluarlo. No de tragártelo ya. Me acuerdo del chiste este de que si lo dice la Biblia es verdad. Por lo tanto, si yo le escribo cualquier disparate a la página final de la Biblia, ya tiene que ser verdad. Este no, no hay libros mágicos, no hay documentales mágicos, no hay periódicos mágicos. Porque detrás hay un ser humano que se puede equivocar. Por lo tanto, tú como receptor de la cultura tienes un deber frente a la cultura. Y si no ejerces ese deber, entonces no te quejes de que te estés manipulando. Este mensaje va para aquellas personas que asumen su responsabilidad como co-creadores de cultura. Así que cuando tú consumes esto que estás viendo ahora mismo o estudias un libro, estás obligado también a aportar algo. Mínimo, aporta tu discernimiento. Eso es lo mínimo que puedes aportar. O sea, además puedes seguir investigando para presentar la información que bueno, todos te vamos a agradecer. Y eso ha pasado con las cuestiones vayas. La gente se ha adaptado a recibir pasivamente lo que dicen las películas y demás. Y se da el caso como la conferencia del año pasado que había allá en Yucatán, que el público quería que les dijera cierta cosa. Quería que les dijera algo muy parecido a lo que dice esa película del 2012, ¿se acuerdan? Todo ese catástrofismo. Y como no les dije algo parecido a lo que dice la película, estaba incómodo incluso me preguntarles de dónde sacaba yo la idea de que los libros de Chilambalas, ¿qué cosa es? Maya clásico, ¿de dónde saqué todo eso? ¿Ves? Si me pongo a hablar para gozadas de películas, la gente lo hubiera aceptado tranquilamente. En otras palabras, estamos en un momento de separar ovejas de cabras. Yo prefiero las cabras, les voy a decir. Queremos cabras que sean inquisitivas, que se pregunten. Se digan, bueno, ¿esto es cierto o es falso? La única manera de salir de dudas es, primero, ponte a meditar. Porque la información que estás recibiendo ya están todos los elementos que necesitas. Ponte a meditar. Si te están mintiendo, esa persona se va a quemar. ¿Te das cuenta? Siempre va a haber una palabra maldicha o siempre va a haber un argumento, una petición de principio, un argumento cíclico o algo así. Segundo, ponte a estudiar, que los libros no muerden. ¿Ves? Entonces, respecto a los mayas, fíjense que ese pueblo se está extinguiendo por falta de conocimiento. Falta de conocimiento de ellos mismos y falta de conocimiento de la sociedad que los alberga. Porque no se puede decir que los recibe en su seno. Finalmente sigue siendo un pueblo marginado y un pueblo que el día que se extingan, los políticos van a echar un suspiro así como... Y dicen, no, mira, se acabaron los mayas. ¿Sabes cuándo se va a extinguir la lengua maya? Antes del 2050. Eso te lo puedo asegurar. ¿Sabes por qué? Porque solo el 2% de los niños mayas hablan su lengua. Pero estamos hablando de una pequeña cantidad de niños. ¿Y sabes qué estás haciendo tú por eso? Tú lo sabrás. Nosotros tenemos que hacernos responsables de existir en este mundo. Nosotros podemos contribuir o podemos ser parte del peso, de la inercia, de los que van colgados de la carreta y además echándole maldiciones al que jala la carreta. Cada uno de nosotros determina en qué bando se coloca. Sí, también es importante conocer, decían que hay que también tener esa conciencia, ese discernimiento de cuál es la historia. Nos comentaban también en este evento del renacer maya, que mucha gente cuando los yucatecos, los meridenses, como les llaman, se fueron a jugar pelota allá a Italia. Decían que la gente se asombraba de verlos, decían que todavía están vivos, ¿no? Que se extinguieron, este, o sea, hasta ese grado, ¿no? Y eso que según en, este, allá en el norte de Italia se ostentan de mucha cultura. Entonces, llegar a este, ese grado y nos comentaban, ¿no? Este, nuestros amigos allá de, este, de Yucatán, que pues es, es, es muy triste, ¿no? Todo este, esta manipulación y prostitución que se ha hecho de la cultura maya, ¿no? Porque hay mucho interés económico detrás de todo esto. Dicían, ¿saben cuándo cayeron los mayas? O sea, casi todo, 1521. Eso fue en México, los mayas tardaron más, ¿no? En, 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 en caer dieron resistencia. Ya sabes de la historia maya, sabes toda la, la, la lucha, todo el abuso que, eh, que tuvieron que llevar a cabo con todas estas guerras de castas. Las conoces, te las enseñaron en la escuela. Bueno, has escuchado a Jacinto Canec, o este, o a Cecilio Chi. Eh, pues si no lo has escuchado, pues hace falta, eh, conocer más, ¿no? Y es también una invitación, nada más quedarse con ese mensaje, eh, apocalíptico. Eh, todavía ha entrado el siglo XX, eh, se dieron, siguió el genocidio allá en, eh, en, en Yucatán, una guerra cuarenta. ¿Por qué ahora todo este proceso, no? De ver a los hermanos mayas, eh, pues olvidados, marginados, eh, se pregunta uno, pero ¿por qué no conocen su historia? Pues porque fueron aniquilados, masacrados hasta el punto de la extinción, ¿no? Hay dos, tres millones de mayas, algo así. Poco a poco se ha perdido todo eso, eh, ¿a qué se debe, a qué se debe esto? Pues justamente a que, eh, ha sido un pueblo atacado durante más de 500 años. Realmente es un milagro que todavía existan, porque también fueron, este, sujetos a persecución religiosa, este, a persecución. Toda, toda la, la ciencia, este, y las prácticas, este, culturas prácticamente fueron, eh, arrasadas. Eh, lo que sobrevivió, o sea, ha sido realmente gracias a, a, a la sangre y, y a la vida que brindaron y ofrendaron muchas, eh, muchos sabios, mucha gente del pueblo. O sea, ahora, pueblos marginados, sin cultura, eh, que, pues igual tiene que dar la batalla del día a día. O sea, dice, ¿cuándo es el fin del mundo? Pues puede ser mañana si no tienes algo que comer, ¿no? Tanta gente muere así, además en Yucatán, en todo, en todos lados, ¿no? De México y del mundo. Entonces, eh, esperar eso que del fin del mundo, de la nueva era y demás, son, este, eh, eh, pues cosas inapropiadas. Y, y, pues tenemos que hacer conciencia, ¿no? Eh, 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 a, a este, a este respecto, porque, eh, la cultura maya, pues va más, va más allá, ¿no? De, 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 de toda esta imagen, este, palomera, así llamamos, este, de las películas que, pues sí, gastan mucho presupuesto y todo, pero, eh, pues terminan, terminan también atentando, ¿no? Contra lo que es nuestra cultura maya. Oye, ¿hay alguna cuestión específica? Sí, este, eh, Jorge. Jorge Chibucoyo pregunta si en Tortuguero se menciona la fecha del 21 de diciembre de 2012 y Zengahua Tolteca dice que menciona el completamiento de 13 Bactunes, que es la correlación con el Gregorio Nezotra, es lo que dice. Sí, este, en Tortuguero, Jorge, se menciona la fecha 4 Bajau, 3 Canquín. No se menciona 21 de diciembre de 2012 por ningún lado, porque en la época en que los mayas hicieron esa, ese relieve, para empezar, no existía el calendario gregoriano. Así que ellos no podían nunca haber escrito eso. No hay ningún documento maya que mencione la fecha 21 de diciembre de 2012. Cuando se habla del fin del presente ciclo de Bactunes, para que comience otro ciclo de Bactunes, las fechas mencionadas son mayas y dice 4 Bajau, 3 Canquín, que es el equivalente de la fecha del inicio que fue 4 Bajau, 8 Cuncú. Pues bien, ¿cómo se traduce esto al calendario gregoriano? Bueno, ya es cuestión de cada investigador. Al principio del siglo XX se hablaba de 24 de diciembre de 2012. Después Arcueyes lo bajó al 21 para que coincidiera con el solsticio. Y eso es lo que se ha divulgado. Eso son tonterías. Ha llovido un siglo entero. Desde entonces ha habido mucho descubrimiento arqueológico y demás. Y las fechas se han rectificado. En este momento hay 160 correlaciones diferentes del fin de los 13 Bactunes. Algunas investigaciones dicen que ya se acabó hace como dos siglos. Otras investigaciones dicen que se acabó en el 2004. Otras que se acabará hacia el 2013, el 2020 y pico, 40, incluso en el 2100. En otras palabras, los investigadores no se han puesto de acuerdo. No hay una fecha fija. Los únicos que tienen una fecha fija son los periódicos. Uno tiene que escoger si quiere cultura de periódico o cultura de investigación, cultura científica. ¿Qué pasa con el 2012? Sucede que el 2012 está arriba y es muy emocionante tener un armagedón ahí a las puertas. Porque eso hace que uno se electrice. Tenemos una vida tan inerte y tan estúpida, por lo general, que necesitamos shows de ese calibre. Como la destrucción del mundo o cosas así, para sensibilizarnos un poquito. Necesitamos una película donde se vea que un continente entero se mete en el agua. Entonces salimos con un cierto tono energético. También podemos aprender a ser sutiles y a ser honestos frente al fenómeno de la cultura. Si tú hablas, si tú piensas, si usas ropa, si usas casa, si usas el fuego, tú eres deudor de la cultura. Y lo menos que puedes hacer es ser honestos frente a la cultura. Entonces, yo les sugiero a los que me están oyendo, no repitan lo que no han verificado. Verifiquen. No tienen ningún problema verificar. Eso estamos haciendo aquí en esta escuela. Estamos tratando de verificar las cosas. Si nosotros les decimos que la fecha de 2012 no funciona, es porque ya hemos verificado que no funciona. Si nosotros no les hablamos de otra fecha, es porque todavía están en investigación. Sí, también algo que ha sonado mucho es ese citado alineamiento con la galaxia. La pregunta de un periodista me decía exactamente eso. Se va a venir y me dijo, bueno, pues tendríamos que ver, uno, cuál es la medida exacta del centro de la galaxia. Y luego, el comparativo de la dimensión del planeta Tierra con respecto a la galaxia y que en una determinada fecha pasara exactamente ese puntito de polvo en el centro de la galaxia. Y que además ya tuviéramos la tecnología para detectar que exactamente está pasando en determinado punto en la galaxia. ¿Cómo ves? Me parece muy bien. Y además, mientras hablaba, se vio una representación de la galaxia. Imagínate que nos preguntamos, a ver, mira esta motita de polvo, ¿cómo se alinea con los granos de arena de la playa? ¿De qué estás hablando? No sé, eso no tiene nada que ver. El sistema solar es una motita de polvo. La galaxia es 500 mil millones de sistemas solares. Ahora, tendríamos que ver algo que se llama la teoría del caos en astrofísica. Sí. Y en mecánica cuántica. Sí. Ver esa motita, ¿cómo se alinea con todas las partículas de la playa? Ahora, entendiendo que existe, aún en lo que nosotros vemos, un caos. No existe nada más lo que creemos que es armonía. No existe el caos. Entonces, se está implicando no solo el sistema, vamos a decir, la galaxia, los sistemas galácticos, el cosmos. Todo, todo, no podríamos decir en este momento, en este momento exactito yo estoy frente al cenit del sol. ¿Cuánto duraría ese paso de nosotros estar con respecto al cenit? ¿Cuántos, dijéramos, millonésimas de segundo? Mira, cuando comparamos dos sistemas tan disímiles, como por ejemplo un granito de arena con la totalidad de los granos de arena, este, el problema no está, bueno, por supuesto que hay una relación, pero el problema está en nuestra capacidad de medir la relación. Por ejemplo, el monte Everest mide, seguro, seguro, cierta cantidad de centímetros. Yo sé que el granos de arena. No, 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 cierta cantidad de centímetros de alto. Eso sin duda ninguno. Pero ¿con qué los vamos a medir? El grado de incertidumbre de la regla que usamos es mayor que la exactitud que es el que podamos obtener. Jamás vas a saber la cantidad de centímetros. Tienes que usar una unidad más grande. Y así pasa cuando dicen, vamos a alinear el sistema solar con el centro de la galaxia. El canto de la galaxia es 50 años luz. Va a pesar. Es decir, la luz requeriría 50 años para atravesar. Yo estoy hablando de la luz, ya no de la velocidad del sistema solar. El sistema solar requeriría cientos de miles de años para atravesar. En otras palabras, cuando hablamos del alineamiento galáctico, estamos hablando de una cosa que se puede establecer dentro de un margen de certidumbre de décadas o de veintenas de años. En este momento, efectivamente, el sistema solar está pasando más o menos por el plano de la galaxia. Desde hace, desde mucho antes que tú nacieras y hasta dentro de varias generaciones, va a estar pasando por ahí. Es decir que el 21 de diciembre de 2012 es sensacionalismo barato. Sí, entonces, muchos de estos conceptos son con fines mercadológicos, con fines de vender, ¿no? O sea, abusan de la gente, ¿no? Del desconocimiento. Entonces, es importante sacarse eso de la mente, ¿no? No contaminarse con esas falacias, ¿no? Como también, mucho se ha dicho, ¿no? Que si la gente se prepara y si alcanza un alto grado de conciencia, se va a vibrar y se va a hacer una esfera de luz y se va a unir con Junapu, que también es basura, ¿no? Entonces, como esas, ¿qué otras tantas sandeces, no? Habremos escuchado. O sea, otra de estas, por ejemplo, y también que se ha usado, ¿no? Es de que allá en Yucatán corre, ¿no? La, este, la voz por ahí que se puede acabar el mundo, pero nunca en Mayaf, ¿no? Entonces, pues eso se usó con, este, agencias de turismo y gente también, este, que se cayó en el gancho. Dieron, ¿no? Si se acaba el mundo, ¿no? Pues yo quiero estar en Yucatán. Y va a estar atascado. Hay insuficiencia de hoteles. Los pasajes están a reventar. México... Como que todo se encareció allá la comida, además. México tiene 110, 120 millones de habitantes. Va a haber 50 millones. O sea, en todo ese mundo, May, imagínense. O sea, este... Ahora, el problema de contaminación que va a haber ahí, este, ya el arrasamiento de por sí que ya hay de la selva, este... O sea, toda esa gente, pues va a terminar, este, causando, pues, grandes daños a la, este... Consumiendo. Ajá. Porque no consumó. No, no dudo que aparezca que en el 2003, que se equivocaron que es para el 2003, y se haya corrimiento de la gente que afirma esto. Como sucede con Nostradamus, cuando lees sus cuartetas, cuando lees tú cada fragmento, lo vas a asociar con lo que estás viviendo en este momento. Entonces, y lo vas a tratar de que cuadre. Entonces, la gente va a tratar de que cuadre, porque las catástrofes, las profecías de catastrofismo, es un excelente negocio. Entonces, no perdamos de vista esto, el problema que este catastrofismo está dando, le está dando un puntapié a las posibilidades, fíjense, de hacer un trabajo global, negocio global, a los pueblos originarios. Es decir, los pueblos originarios pueden competir en el mundo a través, con su cultura. Pero si tú les quitas su cultura, su identidad alimentaria, todos estos elementos, no tienen que... No, no, además de dejar de ser pueblos, no tienen que competir. Pero observemos, por ejemplo, un país como China, que está hoy compitiendo a nivel global, de alguna forma ha mantenido cierta ideología de sus tradiciones, y nosotros lo vemos plasmado. Bien o mal, vemos un país con una cantidad de millones, de millones verdaderamente, de una población muy grande, que están avanzando, y no solamente, hoy ha llegado a una economía que hoy le presta dinero a los Estados Unidos. Entonces, pues a mí me gustaría mucho ver al pueblo de México, prestándole a los suizos, a los alemanes, a los franceses, porque tenemos una posibilidad económica amplia. Y esa posibilidad económica, pues no seamos absurdos, veamos lo que también nuestra cultura nos puede dar la posibilidad, vuelvo a repetir, de competir en los mercados globales. Y eso sería un trabajo interesante a discutir dentro de la economía y de la sociedad. Sí, creo que si Vicente está de acuerdo, podríamos tomar eso como tema para un debate, un análisis sobre cómo poder, ya no como México, sino incluso como Latinoamérica. Exactamente. Cómo poder colocarnos en el mapa de las competencias cada vez más ferojas entre las naciones, sin perder identidad. Y competencia cultural, porque es atractivo. Tú hoy ves ciertas producciones que hace China y te quedas superado con muchas producciones norteamericanas. Producciones que son, que en color, que en elegancia, que en tendencia a lo, digamos, a lo metafísico, a lo mágico, son maravillosos en ese sentido. Yo no digo que sea el plus ultra, pero tiene otra posibilidad. Y por qué no yo cuando veo estas películas un tanto titánicas, por qué no también nuestra propia historia escrita en esa posibilidad. Pero nadie quiere invertir con los mexicanos. ¿Por qué no se da? Vamos a tocar ese tema y ese da para varios programas incluso, porque tiene varios aspectos. Y sí me gusta la idea de tocar precedentes, como son Japón, China y hay países que no han perdido su identidad, pero sí han logrado entrar al futuro. Eso es todo. Si se sobrevive o no se sobrevive. Y yo creo que tenemos tanto derecho como China, como Japón, para entrar, ahora sí, por la cuarta dimensión del futuro. Así es. Por la cuarta dimensión, la verdadera. Oye, fíjate que me gustaría tocar un tema que mencionaste. Y es de que ya hay grupos que empiezan a cambiar la fecha de 2012. Esto refleja el tremendo oportunismo de estos grupos que hablan de fin de calentamiento. Algunos ya transfirieron a 2003 la situación para tener un año más de negocio de catastrofismo. Drúmbalo, el 15D, ya dijo que no, que es en el 2015. Y el comando ASTAR dijo que Dios en persona bajó y las nuevas reacciones del comando se lo transfirió al 2054. Dijo que ahora vamos a terminar de calentamiento. Bueno, en otras palabras, estamos hablando nosotros de ignorancia, sino de un oportunismo muy bien dirigido, muy precisamente dirigido. Estas personas se han dado cuenta de que hay una víctima. Y van a encargarle bien, van a usar hasta que quede un trapo, hasta que quede un ripio. Y también, que si en ese proceso se acaba lo último que queda al pueblo maya, no importa. Me conmueve también que se hayan sumado los gobiernos, no solo de México, sino también de Centroamérica y Cuba, a este fenómeno. ¿Te imaginas a Fidel Castro hablando del fin del calendario maya? Un viejo que no supo gobernar con todos los poderes que tuvo. O al presidente de Honduras, dando una explicación sobre el calendario maya. Un señor que probablemente, en su cabrona viva, ha tenido el mayor interés sobre los mayas. O a la cierta señora gobernadora de cierto estado maya, haciéndose una campaña triunfal sobre el 2012. Sí, hasta la primer ministra de Australia también habló al respecto y en un tono muy deplorable, ¿no? O sea, así triste que, bromeando lo que sea, es una irresponsabilidad. Y al menos tendría que ofrecer una disculpa a los mayas por esa actitud invertinente. Y así, eso es tristemente, es muy lamentable, ¿no? Que gente, como decía, así improvisada, sin nada, se diga maya. Porque la, este, híjole, tuvimos ahí una experiencia, este, que es muy interesante, ¿no? En este evento del renacer maya. Hubo, bueno, os voy a contar así como estuvo todo este proceso, ¿no? Entonces, en este evento llegó la hora de unas conferencias, este, de una venerable madre, este, Nakin, este, que, pues llegó de una forma muy humilde, ¿no? Sencilla diciendo, este, buenas tardes, yo soy la venerable honrosa, este, prodigiosa, este, y venerable madre Nakin, no sé quién. Este, y el profesor, este, de la Federación de Juegos de Yucatán, se quedó así con, este, la boca abierta, dijo, este, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Sí, soy la venerable madre Nakin, sabe qué, este, le dijo, ¿usted puede decir así mi nombre? Dijo, no, dígalo usted, este, yo no, este, el profesor Manrique de la Federación, este, de Yucatán. Entonces, pues empezó la, la conferencia, y, pues hablando de esta resonancia, de cómo la meditación cambia nuestra, nuestra vida, que nos alinea con el centro galáctico y demás. Entonces, pues cada quien, ¿no? Pero lo muy interesante que se suscitó al fin de las preguntas y los comentarios, fue que el profesor Manrique, pues le preguntó, oiga, y este, y a ustedes quién, este, o sea, quién las aprueba y respondió. O sea, es que es, venido del consejo, este, de los Bajauquines, este, los Padres del Sol, que, y eso es dónde están, este, o sea, están en Uxmal. Ah, este, y, ¿cómo se llama? ¿Quién? No, o sea, es que es fulanita de tal y menganita. Ellos me capacitaron para, este, para ser, este, sacerdotisa maya e iluminar al mundo, así prácticamente. Entonces, pues el profesor Manrique respondió, dijo, eso es falso, no hay, este, ningún, este, linaje de los Bajauquines ni nada, y, pues no se vale que hagan esta difamación o que traten a nuestros ancestros mayas de esta forma. Dijo, respetamos, pero usted no tiene, este, validez, no está conectado con nosotros, este, los mayas, los cuales, por cierto, este, con Edgar, con Don Tiburcio, este, allá también del mayaf y el profesor Manrique, pues bueno, tienen, este, pues mucha responsabilidad, no nada más es la sangre ni la finta, sino, este, pues tienen la preparación al menos tradicional, ¿no? Bien ese linaje, lo cual también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando alguien sostente, cuando alguien, este, pues llegue con esas plumas de sustentación, a estos discursos, hablando de alineaciones y todas esas cosas, allá, ¿no? Este, hay que, hay que eliminar, no se contaminen, ¿no? Con esa, con esa información ya bastante basura tenemos como para andar soportando eso, que, o sea, además, ¿no? Si quieren, este, acudir en el Centro de Convenciones de Mérida, creo que del 22 al 26, por 5 mil pesos van a tener oportunidad de, este, ver a esta venerable madre, Naquín, a, este, a esos amigos, Shauri, que nos comentabas, ¿no? Que, este, gente improvisada de todas partes, este, del mundo, que se ostentan de ser mayas, se trae un mensaje, lo cual, el único mensaje que tienen, pues, pues es basura, ¿no? ¿Sabes qué es lo lastimoso de esto? Que dentro de un par de años ya se van a haber olvidado de los mayas y le van a estar echando mano a cualquier otra cultura, porque se trata de oportunismo cultural, los mayas son los de menos. Miren, hay una, una cosa con respecto a creencias, que es muy importante, toda esta gente que está creando este movimiento, digamos, lo paralelo, esotérico, pero deben de ser claros, es decir, es una interpretación que le damos nosotros, pero no son los pueblos originarios mayas, no son los pueblos de Anáhuac, no son los pueblos del Tahuantinsuyo, es una interpretación nuestra, nosotros desarrollamos esta, pues, esta perspectiva, pero que sean claros, lo grave es cuando están haciendo creer a la gente que esta es la verdad, y cada grupo se está haciendo una verdad única, como hay unos amigos que dicen, que desarrollan conferencias cómicas, que lo digan, que es, pero que no hagan que la gente comience a creer, porque algo que es terrible para todos es jugar con la fe y con la creencia de la gente, las creencias y libertades sobre este respecto debe ser respetado, pero también la gente tiene que decir desde dónde están ellos viendo los acontecimientos, y así esta gente que va a hacer su evento, bueno, pues es muy plausible un negocio de turismo, pero que digan lo que es y que no hagan creer al mundo que es la verdad maya. Claro, Chauri, también hay que tener en cuenta un detalle, mira, este tipo de oportunismo en torno a un motivo cultural mesoamericano, se da porque hay un hueco cultural, ¿ves? Te pongo el ejemplo de lo que pasó con los musulmanes en Chiapas, si los mayas hubieran estado perfectamente organizados, y educados en su propia cultura, habrían tenido anticuerpos intelectuales y emocionales, y físicos también, para hacerle frente a esa invasión de musulmanes, resulta que pasa por allá, lo mismo un testigo de Jehová que un musulmán, que cualquiera, excepto un propio maya, predica a la comunidad, y la comunidad entera se convierte, ¿por qué? Porque hay un hueco cultural, hay un vacío cultural, tenemos que trabajar en ese vacío, y ese vacío es responsabilidad nuestra, no hay que esperar que sea el público pasivo, esa parte pasiva de la cultura quien resuelva ese vacío, no habría posibilidad de manipular las profecías mayas, por ejemplo, si el pueblo de México conociera las profecías mayas, es así de sencillo, no habría posibilidad de mistificar lo de 2012, si la gente recibiera educación sobre calendario maya, bueno, pero si hay un hueco en la cultura, es normal que cualquier improvisado viene e inventa, estamos hablando de personas que se sientan a meditar, ¿cómo pueden estafar? por ejemplo, ahora recuerdo una conferencia de ese tal Melquiseded, en dos partes, en la primera parte te explica, cómo en la estrella que hay en el centro del cinturón de Orión, viven unos extraterrestres, que son así pequeños y son muy malos, y que quieren hacerte daño, después de un par de horas de eso, ya tú estás convencido de que quieren hacerte daño, usted vende la segunda conferencia, porque la vende cara, explicando cómo puedes protegerte de esos extraterrestres, que viven en aquella estrella, ¿comprendes? se trata de personas que no quieren trabajar, y que se sientan a meditar, ¿cómo sacarle dinero al prójimo? y siempre hay un incauto, o miles de incautos, que van y mantienen a esas personas, también hay que ver las cosas de su origen, es decir, ¿dónde está el germen del problema? por un lado hay un hueco cultural, y por el otro lado hay personas que están a la casa de los huecos culturales para usarlos, eso pasa no solo con respecto a los mayas, pasa en general con todos los pueblos sometidos a la tierra, estamos asistiendo a un proceso de neocolonización del mundo, un conjunto de ideas que son judeo-cristianas, de corte norteamericano, están invadiendo al resto de las culturas, están desapareciendo, y no se trata solo de quejarse, no se trata solo de tener una actitud reactiva o de resentimiento, sino también de crear valores suficientes, como tú decías, ¿por qué no solo no vamos a poder hacer nuestras propias películas? ¿por qué tiene que venir el 2012 a través del cine desde Hollywood? ¿eso es lo que hay que decirle a los gobiernos? Sí, yo creo que el objetivo de estas gentes es tener mentes maquileras, o sea, que se transformen en obreros de bajo costo, y para eso tienes que tener creencias que sean manipulables en cualquier momento, entonces si tú tienes una creencia y tu creencia es manipulable, ellos te van a poder explotar cuando quieran, ahora, puede ser de lo más variado, por eso hay una cosa que voy a retomar, búscala con el tecayo, que es tu libertad interna, tu libertad absoluta, sin gurús, sin maestros, sin guías, tu propio guía vive en tu ser interno, no necesitas depender de otra cosa, más que de tu propio discernimiento interior, y esto lo puedes alcanzar sin ningún curso, sin tomar nada, nada más, aprendiendo a ser uno contigo mismo, nada más. Déjame decir algo al respecto, porque eso justamente se parece mucho a lo que he estado diciendo, esa venerable que se presentó, con una diferencia, tú estás hablando de posiciones tortecayotas, pero también hay que recordar, que para la mayoría de las personas, por ejemplo, meditar, ¿qué cosa es? Sentarse como borreo a darse las manos, y rezar algún mantra, o alguna oración, sea cristiana, o hindú, cualquier tontería, eso es meditar para la mayoría de la gente, el pueblo está muy desinformado, en la tortecidad, hay que cultivar el equilibrio, entre lo interno y lo externo, uno no puede ser realmente un meditante, uno no puede ser realmente un cultivador de la energía, si al mismo tiempo no está en equilibrio con la sociedad, si no está devolviendo a la sociedad lo que ha recibido, somos deudores del medio, te pongo un ejemplo, Chauri, no podríamos estar hablando español, si no hubiera habido miles de personas, que se sacrificaron por crear el libro, porque cada pedacito así de cultura cuesta, y a veces cuesta vidas, no estaríamos hablando de temas espirituales, si no hubiera habido un linaje de miles, o de cientos de miles de mesías, avatares, como le quieras llamar, filósofos, maestros, por aquí hasta la prehistoria, que se sacrificaron hace mismo para dar un mensaje, para descubrir algo, aunque sea descubrir cómo hacer fuego con un par de piedras, todo cuesta trabajo, entonces somos deudores, tanto por dentro como por fuera, y la tortecalla tenemos que hacernos responsables de esa deuda, en otras palabras, por supuesto que tú no tienes que ser bimechica, ni maya, ni zapoteca, para cultivarte, no necesitas hacer nada de eso, y menos extraterrestres, ahora, si estás en un medio cultural dado, tú tienes una responsabilidad con respecto a ese medio, puedes evadirlo, estaba leyendo sobre este señor, que se califica como el hombre más feliz del planeta, yo no sé quién habrá elaborado el test de felicidad, es un francés que vive en el Tíbet, un tipo que no le hizo frente a su cultura, se fue al Tíbet, pero tampoco le hizo frente a la cultura tibetán, se fue a vivir en una montaña, porque es un ermitaño, cada vez que la entrevistan, tienen una sonrisa de oreja a oreja, pero no cultiva una papa, ni un maíz, es un monje, se la pasa meditando, y la gente le trae la comida, ¿comprende? es decir, no tiene problemas sociales, no tiene que trabajar, claro que está feliz, no, hágame el favor, esa no es la felicidad de la tóteca, la felicidad de la tóteca, es la de cumplir con el deber, cumplir con mi deber, entonces soy feliz, pero antes no, esto lo digo a tener de todas estas iluminadas e iluminados, que vienen a hablar de meditación y de cosas así, el problema principal del ser humano hoy, no es la falta de meditación, es la falta de valor, con valor viene lo demás, si no tienes valor lo demás, ni hables de eso, ni lo menciones, tengan menos el valor de no mencionar lo demás. Sí, pues muy bien, con esto vamos a concluir esta emisión, recordándoles que tenemos, pues mensajes que nos brindaron allá, el profesor Mandeque de la Federación de Juegos Tradicionales de Yucatán, sobre el juego de pelotas, sobre la identidad maya, también con dos ajmenes o sabios, allá que son don Edgar y don Tiburcio, de los cuales también van a tener la oportunidad de ver a lo largo de esta semana, cómo son las enseñanzas que dan los verdaderos mayas, hablando con los pequeños sobre paradojas, ahí nos hizo las preguntas y conoces estas y nadie respondió, nadie respondió porque eso está dentro, son las claves que están desde el pensamiento maya, entonces con eso se van a dar cuenta de cómo es esa transmisión que se da, y es muy profunda, aunque ya tendrán la oportunidad de verlo, también les preguntaban la emisión especial donde vamos a hablar sobre las 13 profecías, de Chilambalam, de los Catunes, va a ser yo creo que el día martes, y si hay oportunidad. Sí, ok, el martes, vamos a hablar sobre las profecías de los 13 Catunes, directamente de lo que dicen los documentos. Y también recordarles que en el transcurso de esta semana, pues vamos a realizar otras presentaciones, para que vean cómo es el juego de pelota, para que vean cómo es la forma de transmisión del conocimiento, entre los mayas y otras sorpresas más, y también vamos a tener oportunidad de comentar sobre todo este fenómeno. A continuación, con esto nos despedimos, y queremos agradecer su presencia aquí, Chau, y nos vemos, recuerden que este es Nikanash, la experiencia tolteca. Hasta pronto.